De la matriz A, A, B, C, D, se sabe que el determinante de A es igual a 4. Se pide hallar el determinante de menos 3 por la transpuesta de A. Vamos a ver, si yo multiplico el determinante entero, todos los números por menos 3, es como si multiplicara esta fila por menos 3 y esta fila por menos 3. Y hemos dicho antes, en las propiedades de los determinantes, que esto sería lo mismo que multiplicar menos 3 por una fila, sería menos 3 por el determinante de A, en este caso de A transpuesta, y el otro menos 3 de la otra fila. Vamos, que lo puse acá afuera, el menos 3. Y hemos visto también que el determinante de la transpuesta es el mismo que el de la matriz. Así que esto sería 9 por el determinante de A. Que es 36. Típico, esto es típico, típico. Te piden también el determinante de... 2B 2A Menos 3D, menos 3C Entonces, si te fijas, he multiplicado esta fila por 2, el 2 lo puse acá afuera. Y he multiplicado esta fila por menos 3, menos 3 lo puse acá afuera. Y me queda la matriz BA DC Que eso con esta matriz Le he cambiado las columnas y las filas, cuando pasaba eso le cambiaba el signo. Esto sería 2 por menos 3 por menos 1 Por el determinante de AC, BD Que ya sabemos que es 4 Y que esto sería 6 por 4, 24 Y luego me ponen calcular el determinante de A elevado a menos 1 y A elevado a T El determinante de la traspuesta hemos dicho que era el mismo. Entonces, el determinante de la inversa por el determinante de la traspuesta. ¿Una propiedad de la inversa? Sí Pero lo hemos puesto. ¿Qué relación puede haber? Un determinante y el determinante de la inversa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No es lo mismo que 1 partido de la determinante de A? Ajá Entonces, esto sería 1 partido del determinante de A 4 por el mismo Por 4 1 Y luego otro Que no tiene directamente nada que con esto Pero bueno Dice Sea B una matriz cuadrada tal que B cubo es igual a I Siendo I la matriz de entidad Haya el determinante de B A ver, el determinante de la matriz de entidad es 1 ¿Sí o no? Y el determinante de B El determinante de B al cubo se puede expresar como determinante de B Por determinante de B Por determinante de B Yo le voy a poner como incógnita X cubo Tiene que ser igual El determinante de I que es 1 Así que X tiene que ser 1 O sea que el determinante de B tiene que ser 1 O sea que el determinante de B